Buenos días, estoy trayéndoles una mariposa sorprendente, muy grande, y definitivamente del grupo de las espéreas. Esta mariposa suele posarse suavemente de manera imprevista cuando uno está caminando cerca de arbustos medianamente altos. En esta ocasión pude acercarme lo suficiente como para tomar bastantes detalles de la mariposa, pero en esta precisa ocasión estaba usando la cámara con un filtro que bloquea ciertos brillos de la luz diurna. Acá pueden ver ustedes que la mariposa está cubierta de vellos muy largos, su apariencia es muy terza, y esta particularmente no es muy grande. Esta es la mariposa en un segundo avistamiento, en esta ocasión no tengo activado ningún filtro, pero pueden ver ustedes esas manchas tan características de la mariposa a todas luces. Se trata de la misma especie de la ocasión anterior. En este caso, el perfil de la mariposa, sus contornos son muy visibles, y pueden ver ustedes que es relativamente grande. Con un afán de hacer comparaciones, puedo aparear las dos imágenes y ver que se trata de una sola mariposa, y la he comparado con otra que se llama Agliodes pálida, y las características de mis mariposas son muy semejantes a las de esta última. Y a todos los niños que nos están viendo acá, en todas las latitudes de América Latina, Europa y Estados Unidos inclusivo, les deseamos el mejor de los días. Gracias, suscríbanse y compartan estos videos en sus proyectos escolares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!